¿A vos cómo te convenció el hecho de poner tu plata acá? Y a mí me gusta mucho Carlos Maslatón, y me gustan mucho los bitcoins, y yo dije, bueno, capaz que me puedo hacer rico acá. Pensaste que te ibas a ser millonario, ibas a sacar mucha plata. Sí, sí, yo quería, nada, viste, vivir adentro de un video de reggaetón, algo así. ¿Querés contar cuánta plata pusiste? Y más o menos mi abuela vendió un Chevrolet Cruze que tenía, así que son más o menos tres palos. Y bueno, nada, ahora ando en bici, pero bien igual, ando escuchando trap.